Que onda chicos como estan? Les saluda nuevamente su amigo Frank de FrankGamer chicos Y el día de hoy les traigo una noticia que nos va a dejar con cara de What the fuck? Como va a ser? Porque muchos ya sabemos que lo que es el Charlie Charlie Challenge Fue un reto que se volvio super viral por todas las redes sociales Incluso salio gente diciendo que se poseyeron, que les convulsionaban Hubo gente que supuestamente llego hasta el hospital E incluso hubo un caso que donde supuestamente había fallecido una persona Pero obviamente de eso nada es seguro no? Posiblemente son puros pinches rumores Y pos que estuvieron poniendo en internet Bueno pues el día de hoy les voy a hablar acerca de lo nuevo que esta surgiendo Del Charlie Charlie Challenge Que yo creo que muchos estamos interesados ya que este pinche juego Todo mundo lo practico, todo mundo lo realizo No se porque carajos lo que quisieron hacer esas personas Haciendo este pinche juego, este pinche reto Les funciono y les funciono a la perfeccion O son muy chingones o nosotros somos muy pendejos de no habernos dado cuenta En fin, en mi video de ayer hubo una personita que me comento y me dijo Oye Frank ya te diste cuenta de lo nuevo que esta surgiendo del Charlie Charlie Challenge Yo le dije no, no me he dado cuenta, bueno pues vamos a investigar un poco Me puse a investigar y resulta que el pinche juego de Charlie Charlie Challenge Resulto ser solo una pinche campaña publicitaria Para darle, vale a la redundancia, publicidad a una pinche pelicula Que esta a punto de lanzar por la Warner Bros En serio, wow Son muy chingones esos tipos que dijeron Bueno, como de que manera podemos darle publicidad a la pinche pelicula Ya que la pelicula al parecer se va a basar en una historia de terror No se, de paranormal podríamos llamarlo asi Donde se utilizan el juego de la ouija Y obviamente la persona que hizo, creo que es la misma productora Dijo bueno pues voy a hacer una campaña publicitaria Y de que manera la podría hacer Donde podría darme a conocer con esa nueva pelicula que vamos a lanzar Y se le ocurrió la brillante idea de hacer No se si a ella o no se alrededor de ella Hay gente que se le ocurrió la brillante idea de decir Por que no hacemos un reto en Youtube Y lo llamamos Charlie Charlie Y resulta que el pinche reto les funciono Obviamente la campaña publicitaria funciono a su perfeccion Y a estar feliz porque cuanta gente no practico el pinche Charlie 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 Y muchisima gente salio con sus pinches faroleadas De que se poseieron, que sentian que las cosas se le movian Que les agarraban las nalgas Y por las noches Asi que la campaña publicitaria que esa productora quiso hacer Le funciono a la perfeccion No se si aplaudirle o verla con cara de Maldita Porque la verdad fue muy chingona Al hacer que esta campaña publicitaria Se regara por todas partes del planeta tierra Porque obviamente gente de todo el mundo Practico dicho juego Ahorita que ya se esta saliendo la noticia Que la pinche Charlie 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 Solo fue una pinche campaña publicitaria Solo para darle obviamente publicidad A la futura pelicula que estan creando Por esta empresa la Warner Bros Pues no se como vayan a reaccionar muchos Muchos van a decir Ay hijos de putz por culeros No voy a ir a ver su pinche pelicula De la pelicula no hay mucha informacion Ya que al parecer va a ser una pelicula de terror Llamada En español la llaman En español se llama La Orca Y en ingles creo que es The Gallows Algo asi mas o menos No recuerdo muy bien Y la trama de la pelicula Pues se trata acerca de un aniversario Del 20 aniversario de un teatro Donde supuestamente murio Una persona No se si esa persona se llamaba Charlie Que supongo que si Y por esa razón es que salio todo esto Pero la brillante idea Que se le ocurrio a esta persona De decir Bueno voy a hacer una campaña publicitaria Y la unica forma de hacer una campaña publicitaria Que me de el exito que quiero Pues es por medio de Youtube Ya que todos los pinches youtubers Cualquier pinche reto que les pongan O les quieran hacer Pues lo riegan como agua Por toda la pinche plataforma Pues que chingona es esa mujer O que pendejos somos todos nosotros Que nos tragamos todo ese pinche cuento En fin Espero que la pelicula sea un exito Después de haber hecho toda esta pinche campaña Espero que la pelicula de verdad Valga la pena Para la gente Las amantes del terror Del suspense y todo eso Pues esperemos que la verdad Sea algo que de verdad valga la pena Ir a ver En fin chicos Esta es la informacion Que les traiga el dia de hoy Ya ustedes diran Que pensaran acerca del tema Respecto a lo que esta sucediendo No se como vaya a reaccionar la gente Cuando todo el mundo se entere Que todo fue una pinche campaña publicitaria Y toda esa pinche gente Que decía que se poseyeron Que las abrazaron Que los de Charlie Se las follaba por las noches No se como Con que cara vayan a terminar Pero bueno Cada quien sacara sus propias conclusiones Cada quien deje sus propias opiniones Aquí en la cajita de comentarios Dime tu Que te parecio El enterarte acerca De que es una pinche campaña publicitaria Aún así Sigues creyendo Que de verdad Posiblemente exista Todo este show Que se armó De que el Charlie Charlie Challenge Puede follar Dejame tu comentario Aquí abajo Como siempre chicos Aquí abajo Les dejo todas mis redes sociales Tanto Facebook Como Twitter También te dejo Los grupos de Facebook A los grupos de Facebook Es muy tu pedo Antes de despedirme chicos Si bien que no tengo intro Y esas cosas Es porque Me paso una desgracia Se quemo mi PC Si? Así como lo escuchan Se quemo La PC que yo utilizo Se me quemo Tanto mi tarjeta de video Como la tarjeta madre Se chingaron Y obviamente Las lleve a garantia No se si la maquina Vaya a resucitar Vaya a revivir Si no revive Pues estoy utilizando Una maquina viejita Así que pues ni modo El show debe continuar Sea como sea Sin mas que decirles chicos Se despide de todos ustedes Su amigo Frank De Frank Gamers Y nos vemos En el próximo video Bye bye gente